hola que tal amigos como están aquí yo traiéndoles más y más de show park y la para de la verdad déjame acomodo esta nueva silla no me adapto a ella si no han visto el vídeo vayan a verlo donde hicimos el unboxing de la silla salió muy buena y pues económica en comparación de todas las sillas que están en el mercado a precios irrisorios y total es una silla para sentarse solamente tiene que estar cómoda pero bueno los invito a que busquen ese vídeo en el canal y pues si les gusta como se compren una igualita o una parecida ya a ver que nos habíamos quedado que lo que tenemos que hacer alguien recuérdeme estamos aquí a dónde nos creer a ver cuáles son nuestras misiones tenemos que ir a provocar los estandartes volver con carman entonces son por las misiones secundarias las misiones secundarias pues no si podemos hacerlas en el transcurso de la historia la historia principal las haremos si no no las voy a hacer en los vídeos porque tardaría y creo que bastante si de por sí creo que vamos a durar algunos muchitos capítulos para terminar este porque es una rpg me imagino que debe estar largo no sé a lo mejor me equivoco pero si están en el transcurso de la historia principal las haremos si no pues con toda la penita se la vamos a cagar la deber vamos a ir con carman y dónde está carman a ver dónde era el mapa aquí no está la carne de res mongola la serie del mayor jibo ok y acá es creo que de aquí venimos no o dónde estaba carman no recuerdo dónde está carman el hombrero el hombrero sos cerdo ok ok vamos con carman carman debe estar en el vecindario acá está vamos todo para todo para la derecha así nos vamos a ver hola hola no como echar a peditos a vámonos y ap no 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 a no 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 o no 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 ¿Pillin ahí? Vamos Vamos en... ¿Ya podemos ser amigos o no? Ah, pego Arrinoplastias Vamos con... Harman, ¿dónde está Harman? Ya 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 Vamos a ver a Harman. ¿Quién es aquí? ¿La quiere o no? Harman, sí. Este es la mamá de Harman. He tenido problemas de levantar a Eric, pero de alguna manera siempre me me abriga. Ok Ok Vamos a ver... Bien, no puedo ver el referee Hmm... Pos en... Ok... Ok, ahí... Ok, está listo. Ok, está listo. ¿Qué? ¿Qué? Se le puso el principal, así que está en detención de nuevo. Oh, Dios mío. Si se han cerrado a nuestro periódico en detención, no tenemos esperanza de volver a la verdad. Tenemos que romperlo. ¿Ah? No lo sé, hermano. La vez que rompimos a Craig fuera de detención, todos nos hemos estado en problemas. El pedo del drago. El pedo del drago. El pedo del drago. A ver... ¿Quieres que yo luchara contigo? Ok. Este paladín está listo para romper el chumash. Primero no quería entrar en el KKK, pero el Grand Wizard hizo unos buenos puntos. El KKK es el Ku Klux Klan y es niña. ¡Quieres hablar! Necesito practicar. Ok, vamos a ver. Tú luchas bien, chumash. Pero para realmente suceder en el combate, debes aprender a agarrar el poder de tus luchas. Luchando en un enemigo precisamente en el momento correcto es la clave para la batalla. Voy a mostrarles cómo se ha hecho. Pero primero, debes tomar la ley de la garganta. Debes promover nunca, nunca luchando en los luchas. ¿De acuerdo? Luchando en un enemigo es necesario, pero luchando en los luchas no es genial. ¿Tú entiendes? Bien, vamos a empezar tu entrenamiento. Para conjuntar la garganta, debes cerrar su mente y tomar un respirador profundo. Como así. ¡Han! 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 Ah, ok, ya. Ya entendí. Vamos a hacer la rueda. No, ya no, ya no! Ha! 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 That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Ah, ok, good job sir douchebag, that was sweet! Thanks princess Gany. That's all for now. Ok, 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 but, dude, seriously remember, don't ever do that on someone's balls, ok, seriously, you have mastered dragon shouts. Desde ahora será más fácil para ti. Kenny te asistirá en tu meta, Ushpeg. Ahora vayamos a Craig mientras restaré y relajo en mi trono. No puedo hablar. Necesito practicar. ¡Ah! ¿Cómo puedo observar? Si te llamas, vendremos. No. Buena decisión. No. No vamos a comprar nada todavía. ¿Dónde está Craig? Vamos para dentro. ¿Dónde está Craig? ¿Qué? ¿Quieres que yo lucho conmigo? ¡Ok! ¡Este paladín está listo para caer su madre! ¿Qué? ¿Quieres que yo lucho conmigo? ¡Ok! ¡Este paladín está listo para caer su madre! ¡Estoy contigo en ti! ¡Venga a Craig aquí vivo! Craig. No fui a rescatar a Craig. No fui a la escuela por Craig. ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Ok! ¡No! ¡No! Ok. Bien... ¿Y qué hacer? Ah, no, ¿es por traer a uno o qué? Ok... Me gustaba el otro, pero bueno... Vamos a probar a Kenny Y acá arriba, ¿qué habrá? Debe haber algo Ok... Debe haber algo Debe haber algo ¿Qué le estaba hablando esta? Mariquita Perez, ¿qué es eso? Vamos a... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué son esas cosillas? ¿Verdad, pollitos? CD de fe... Dinero... Mr. T... Hola ¿Verdad? 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 ¿Qué era lo otro? No lo miré bien No... Vale... Oye... Oye... Vamos a ver... Peluca... ¡Flequillo! Recortado... muñeco... hinchable... Antonio... Lechero... Vroom... Sí... Llamas a ver... Vamos a ver que están Inventario Garrote sangriento No tengo ningún arma Sin tarro de guerrero Es igual a las A las retraigo Ok Este está bien Ah es la túnica de fraile Podemos cambiarla Vamos a poner dos Como frailes Y guantes de fraile Oh Estamos convirtiéndonos en todo Un fraile Globo de agua Poción grande Nada Basura Todo esto es basura Ya se sabe Que el bajista es el que Se lleva todas las pavas Esta exclusión Es uno de los Poquísimos Bates no destruidos En una batidora de esteroides Tienes que agitarlo Bien fuerte Para que salga leche Yo quiero Ahora se va a apagar Ok Gomita De metrosexual Las orejas de estomíñeco Con forma de conejo Huelen a pescado ¿Qué onda con esto? ¿Puede? No puedo Con esto ¿Esto es basura? Tornos negros Consalador Motilla rota ¿Y qué onda con ellos? Cambión de juguete Puñal de la espada Me imagino que Serviría para algo Peluca de mediano Peluca de token Ok Tengo un monóculo Y Nada Barba de rapero Peluca de karma El malo Barba de mago Ok Tengo Barba de mago No pero Si eres de mago Yo no soy mago Ahí está Así 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 Muy bien Listo Vámonos Seguimos buscando Aquí con karma Vamos a tirar el mojón Vamos 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 Paquete de gente De más Dinero Bello público Inga Tampón de pelo Cherokee ¿Qué es eso? Vamos Con todo Pasionos Vámonos Ya Desvalijamos La casa De carval Tosa de tela Bien Tenemos que ir A la escuela ¿Dónde está La escuela? Este es el De avientamiento Otra vez Este es Centro comunitario Acá está La escuela Bueno Este está A la derecha Vamos a Desrescatar A nuestro compañero De la De la Guaya Excuse me Inga Craig Craig This is Detention Okay Stop looking at Your watch Because You're here For three hours Buddy Okay Whatever No Don't think Your friends Are gonna come Bust you out This time Craig My name is Feltfar And I'm a level Six And the humans Will soon Rescue me From this Tower No Your name Is Craig Tucker And you're In detention Start doing Your homework Okay I've got all the Doors sealed And I've got Hallways Monitors Working overtime Nobody's gonna save Your ass To die Craig Okay Se está Bueno Cafeteria De la Escuela Esa La misión Excusa But School Is Out And No Students All Out On The Premises Until Tomorrow At 7 30 A.M. What You said What You said What You said It's A monitor It's A monitor You're a bad I can't use it 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 Make my day Make my day Kid Ah Vamos Es Estuvo bueno En el Combo Ya me Vamos a cambiar Colega Me gusta más El butter Ok Te abrime Alive En detención ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Está Prestidiта! Necesitemos de la tuh embedded en riesgo! ¡EsperНе Daurol que estamos 3 hasta 10 minutos! ¡Eso es, t воспcos! ¡ whenever a veces en riesgo cerco se emplean grandes grandes. A fin de geser las haucht se abresurten por 100 kil brands enania, pero luego como la maletra William Macky, monta un varios de las tarpos de gigantes por el please. para protistar su herc jako este suelto abierto. Ahora estos призsighen los factories terrorizando y susp loudero. ... Ok, yo tengo que llegar a la cafetería. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta es la cafetería o no? ¿Qué es esto? Está todo cerrado aquí. Ok. Basta man. ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué es esto? Ah, hay algo. ¿Qué era eso? Dinero, cosas. Ya vete aquí y vigila. Eso suena como que suena. No vas a salir a través de esta puerta. Se entramparon ahí. Vamos. A este sí le mete feeling a las cosas. Uy, ¿está duro este? No hicimos nada. Habilidades. Vámonos. Vámonos. Perfecto. Vamos. Batería. Cubo de cartón. Estamos perdidos. Vamos a comprar la llave del latón. Amoratorio. El protector de la llave de la llave nunca se despedirá. Ok. Tenemos que rezarnos. Tenemos que encontrar... Me quito vida. ¿Qué es esto? L. L. Ok. Está algo complicado. Ahí está. Ordenar a la colega. A ver. Aquí hay algo. Mantén. LT. El icono. Colega. Clvi. Tío Me quito. Ac Matt. Estánintes. Calmentos. No, eso no Otra lado la colega, esta Otra lado la colega Esto lo puedo ordenar, ok A ver A ver Podemos hacer aquí Para acá ya anduvimos Todo está cerrado Entonces Cierra para acá Una llave de vigilante de pasillo Llave de oro Llave de oro Ocupamos muchas llaves Una llave de oro 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 No podemos entrar sin la llave de oro No puede pasar eso No puedo hacer nada De nada Vamos a seguir aquí Ok, ¿há bien? Ahí. Ok. Ok, vamos a cambiar de... Ok, no entendí. Tengo que cambiar de... Ah. Ahí está. Ahí. Ahí. Oh, wow. Boobies. Must have... Must touch... Boobies. Jajaja. Boobies. Ok, muy bien. Entendí. Entonces, ahorita ocupo la Kenny. Entonces, aquí... Jajaja. Jajaja. Cien. Ok. Jajaja. Jajaja. Así. Ay. Ahí está. Estoy bien. Ok. Jajaja. Ay. Fue mal. no 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 ¡Despeso tarde! Vamonos al tracero Muy bien, butters Ah, se está blindando Bueno, ya se blindó No, 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 no ¡Señor! ¡No, no, 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 no! Nelan Estamos haciendo una invasión a la escuela para rescatar a nuestro compañero y poder recuperar la manera de la verdad. Los centros bailan con nosotros. Ya ves el latón. Entra a la sala de los profesores con la del latón. Principal. Oh. Yo voy agarrando todo lo que... Todo lo que me encuentro aquí. Janito. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No. No hay nada aquí. Se me hace raro que no hay nada. No. Parece que no hay nada. Qué extraño. Pum pum. Ok. Ya puedo asetar. Uh. Está bastante. Ok. Ok. Ok Ok, ok, ok Ahora, ahora, ahora mmmm I'm in pursuit No I'm taking you to detention Oh, hey, hamburgers Oh, shit Askeado Vamos por la onda de David Vámonos Eh, no le quito nada Vámonos Ay, perdón, quito nada Ay, perdón, quito nada Vámonos 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 Ah, no tengo mana No tengo mana Vámonos Maybe now you'll turn your life around. Yo sé que era... ¿Eres los colegientes? Sé porque está todo... No te preocupes de pedir ayuda de tu franja. ¿Qué hay aquí? Peluca... ¿Qué había? ¿Qué más había? ¿Esto qué trae? No te preocupes de pedir ayuda... Ok... Otra colega... aquí... ¡Sí, claro! Gracias, pensé que era una garganta. Había demasiado de ellos. Están demasiado fuertes. Si pudieras tomar la llave y encontrar la llave. Puedes acceder a donde yo he fallado. ¡Eres los colegientes! Llave de plata... Uh... Ok... Llevamos la llave de plata... Vamos a ver qué más hay... A ver... Antes que nada... ¿Puedo guardar? Sí... Y uno va a hacer que pase algo... No se pasa nada... El janitor ya está... El basement... ... Ya está... Jajajaja... ... Jajaja... Esperamos que tienen el seguro que viene ahí... Tenemos la guía de D, aquí está Ok, ahí está Ok, ya lo vi, ya lo vi No, ese no Lo tenemos, lo tenemos Vamos La cafetería, la cafetería Nos tenemos Oh no El Hanitor mayor, ingreso Imaginante del pasillo jefe, el boss Oh yeah, ese es el boss Good luck fighting the boss, okay You still think this is a game, young man? Ah, venga eso Me quito la mitad de la vida Mmm ¿Dónde la vi? Ouch Ahorita le redujimos el ataque No lo puedo tocar yo solo No No Vamos a hacer martillo de la justicia Martillo de las tormentas You young punks Always thinking you're above the law Ok, ahí está Vámonos a los dos Oh no Uy, casi lo mata Aguanta, Wurst Eh, no lo pego Y no No me lo puedo pegar ahorita Hombre Horrible esto Ups Habla David Es inmune No me van a posar No, no le vamos a quitar lo suficiente No, no le vamos a quitar lo suficiente No puedo tener la onda de David No vamos a quitar nada Vamos a liberar a los niños de la cafetería Ok, ¿quién es este? ¿Dónde está el cajón? No ¿Qué es el cajón? No hay cajón? Entonces, es hora de escribirle un referente Oh, sí, eso es el balón Buena suerte en el balón ¿Vale? ¿Crees que esto es un juego, joven? No, no es el balón Uuuuuu El cajón muerto es autorizado Vale, subí al ataque Auch Mejor pegarle a Este Vamos a tirarle este Ahí está, le trajo a los dos Uno menos Listo Analizado Usa que Es nada, el pedo del lado Pero no tengo mana A pausar Poción creativa, poción de mana Poción de mana pequeña Poción de poder De salud Bueno, semana Vamos a matar al de atras Vamos a ver si puedo usar la magia No Así Vamos a derrotar a este de una vez Vámonos Ahí se le rompió Ouch Uy, nos pegó los dos No, no, no 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 puedo revivirlo Jugar Ahora si Vamos a esperar a que empiece a Asalt How dare you That's it I'm notifying your parents Ok, vamos a usar el Oh, butters Porque no puedo Porque no puedo Ah, si Poción de mana O sea, listo Y ahora si Un pedo Lo aturdimos Listo Ahora Vamos a ver No tengo ninguna poción Para revivir Esto va a pasar a tu Permanente Ok Aquí está un taco Trabajar en las salas de las escuelas Es un testimonio Trabajar en el oficio De la principal Victoria Ok No trabajé mi camino Listo Lo tenemos Ahí vivimos a Butters Ahora si Butters Matalo Alan Otro punto Ok Vámonos Está aquí está un Bastante bien Está canalizando Oh, te se abrió Vamos Vámonos Y es que les ganamos Lo dejamos tirado El pobre llave de taquilla del vigilante envoltorio de chicle dinero, poción de fuerza boteca solar, libro de texto llave de taquilla del vigilante ok, hemos entrado a liberar poción de fuerza gracias por me despegar, chico ¿quién eres? ¿qué es tu nombre? bueno, voy a ir a Koopa Keep nos vemos ahí, creo ya vieron, ok, entonces tenemos que vamos a volver con Carmen ok, bueno amigos, ya rescatamos al último elemento que teníamos pendiente para nuestra pandilla con Carmen espero que les haya disfrutado este bueno, que hayan disfrutado este capítulo y esta aventura no olviden dejar sus likes, sus comentarios sus sugerencias compartirlo con sus amigos suscribirse al canal y yo ficho y nos veremos en el siguiente capítulo bye si nos vemos en el siguiente capítulo ch고 chico chico ¡Gracias!